Saludos, bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy muy rápidamente. Y como el movimiento de la ley dominical, el estruendo del movimiento de la ley dominical, está ocurriendo a nuestro alrededor muy muy rápidamente. Vamos a necesitar el espíritu, el verdadero espíritu del protestantismo. El espíritu debe de ser revivido en esta generación, porque los hechos que están sucediendo hoy, nos están diciendo que no va a haber otra generación. El espíritu, el espíritu que nosotros debemos de tener en este momento, es el mismo espíritu que tenía Martín Lutero. Juan el Bautista, el que tenía Elías, y muchos muchos otros, Daniel, y sus tres amigos, tenían ese espíritu en Babilonia. Y ese es el mismo espíritu que la Biblia describe, que cuando el enemigo entra como un diluvio, Isaías capítulo 59. El espíritu de Dios, levantará el estandarte, el espíritu de protestantismo, el espíritu de Martín, se levantará, y va a clavar, por así decirlo. Otra tesis, de 95, el espíritu de los reformadores, el espíritu que encontramos, del que leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Debemos estar llenos, del espíritu de Dios, en estos últimos días, para estar de pie, contra la mujer prostituta, Babilonia, la Babilonia moderna, el papado, en estos últimos días. Porque Satanás sabe, que tiene poco tiempo, y él sabe porque Dios, está a punto de acabar esta obra. Así que hermanos y hermanas, esta es nuestra oportunidad ahora, para arreglar las cosas con Dios. Y decirle, y ponernos de pie, como Daniel y sus amigos, dijeron, y se pusieron de pie, en Babilonia, que no adorarían a nadie, más que a Dios del cielo. Tengamos una palabra. Amoroso Padre Dios, que estás en el cielo. Padre, bendice tu santo nombre. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, hay un llamado ahí, para darte gloria. Eso significa, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, eso significa que tenemos que enfrentar muchos desafíos en este mundo. Un tiempo de angustia, tal vez como nunca hubo. Para poder mostrar nuestra lealtad a ti, ayúdanos Padre. Ayúdanos ahora Padre, más que nunca antes. Para jurar lealtad, para renovar nuestro corazón. Para volver a ser movidos cuando la crisis empeora. Quédate con nosotros ahora oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir contigo, una vez más, cómo estamos tan cerca, tan cerca, a la crisis en la marca de la bestia. Y de hecho, la crisis de la marca de la bestia, ya está aquí, sobre nosotros. Y es solo una cuestión de tiempo. Antes de que veamos su cabeza fea, antes de que veamos la legislación de la marca de la bestia. Que será la santidad del domingo, por ley. Ahora recuerden, que el Papa ya le dio al mundo, el plan que deben seguir. Y esta batalla, como ellos nos están diciendo en este momento, hay algo que se avecina, en el año 20-25. Individualismo versus globalismo. Ahora, individualismo. ¿Qué queremos decir con individualismo? Bueno, por ejemplo, si tuviéramos que leer Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5, y también capítulo 4, cuando los discípulos se pararon, para predicar y sanar, en el nombre de Jesucristo, hubo un poder, un poder religioso. Los fariseos, y los saduceos, que se levantaron y dijeron, no, no te dimos la autoridad, para hacerte la obra. No te dimos permiso, para, en otras palabras, para que tú te guíes por el dictado de tu conciencia, o tus convicciones. Tienes que hacer las cosas de la manera en que nosotros, colectivamente, te decimos que debes hacerlo. Pero en Hechos capítulo 5, versículo 49, Entonces Pedro y los apóstoles, se pusieron de pie y dijeron, debemos obedecer a Dios, en vez que a los hombres. Esa es la verdadera definición, de el individualismo. Y el individualismo, y el individualismo, también significa, también nos lleva a la época de la reforma. El individualismo significa, para poder pararte, ponerte de pie, y expresar la convicción, que has recibido, del Espíritu Santo de Dios. Individualismo significa, que tú te puedas poner de pie, y que puedas pensar, por ti mismo. Y no, significa que tienes que estar de acuerdo con la mayoría. Deuteronomio, Moisés dice, en Deuteronomio, no sigas una multitud, para hacer el mal, el colectivo. Y el colectivo, o el colectivismo, o el globalismo, es el nuevo orden mundial, es el gran reinicio. Debemos actuar como ellos actúan, debemos hacer como ellos hacen, debemos tomar la hechicería babilónica, todos, deben de tomarla. Recuerda que la Biblia dice, globalismo, que es el engaño, el nuevo orden mundial, el gran reinicio, como quiera, que quieras llamarlo. Y este apocalipsis, capítulo 18, verso 23, nos dice, que por sus hechicerías, todas las naciones fueron engañadas. Muchos fueron engañados, por la hechicería babilónica, y muchos han sido engañados, también por el disque cambio climático. Aquí vemos en la pantalla, el Papa en el 2015, como ustedes bien saben, en la alerta adventista, que el Papa publicó la encíclica, sobre el cambio climático, y la disque desigualdad, en el cuidado de, entre comillas, la casa común, la casa común. Ahora, fíjate de nuevo, la casa común, casa común. ¿A qué se refiere, con lo de la casa común? ¿Qué es a lo que se refiere el Papa? ¿Es mi casa, mi hogar? ¿Tu casa, tu hogar? ¿Es el hogar de Dios? ¿De quién es este hogar? ¿A qué se refiere el Papa? Bueno, como cristiano se nos dice, que este mundo, no es nuestro hogar. Ahora, tenga esto en cuenta. Esta encíclica, fue publicada para aquellos, sí, fue publicada para aquellos, que creen que este es su hogar. Y esta encíclica, no fue publicada para aquellos, que tienen conciencia. Tengan eso en mente. No se publicó una vez más, para ti y para mí. Lo que significa, que no debemos de estar de acuerdo con esto. Lo que significa, que esta encíclica papal, fue para los babilónicos. Al igual que en la, en el plano de Dúa, cuando se dio el decreto, de que todos deberían inclinarse, y adorar la imagen. Pero Dios tenía, unos cuantos fieles, que no querían inclinarse, para adorar la imagen. Esta es otra imagen. Oh sí, otra imagen que se ha erigido. Y luego, dentro de esa encíclica, sobre el cambio climático, a un llamado a la santidad del domingo. Que en realidad es, el vino, de Babilonia. ¿Quién se inclinará, ante este poder? Dentro de, la misma encíclica, también hay un llamado, para despoblar la tierra. También hay un llamado, que todos, deben obedecer al Papa. Vayan y estén de acuerdo, con el globalismo, colectivismo, en vez de pensar por sí mismos. Mi libro me dice, en Apocalipsis 13.3, que todo el mundo, vagaba, maravillaba, tras la bestia. Globalismo, colectivismo, nuevo orden mundial, gran reinicio. Pero, mi Biblia también me dice, en Apocalipsis 12.17, habrá algunos individuos, que no aceptarán, ¿quiénes son? Porque guardan los mandamientos de Dios, porque guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos otra vez? Porque siguen el Cordero, a donde quiera que el Cordero los lleve. Eso es individualismo. siguen su líder, hicieron su elección, tal como Josué dice, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Esa es otra definición, de individualismo. Pero fíjense ahora, que con la agenda climática, no tienes opción. Tienes que unirte, al colectivismo, o al globalismo. De lo contrario, como dice Apocalipsis 12.17, serás perseguido. Escucha ahora. Leemos, The Climate Depot. Health Canada, reporta valores, como libertad. Fíjense una vez más, valores fundamentales, como las libertades. ¿Y qué más? Y individualismo, tienen que ser reenseñados. ¿Por qué propósito? Para luchar contra el cambio climático. Avanza, al individuo, sobre el colectivo. Entonces, ¿qué dijeron aquí? ¿Cuál es una de las maneras, formas, de combatir el cambio climático? Dijeron, renuncia a tu libertad. Renuncia a tu libertad. Renuncia a tu individualismo. Para poder luchar contra el cambio climático. ¿Qué poder está detrás de esto? Apocalipsis, capítulo 17, nos dice, sobre la ramera, montada, sobre la bestia. Eso es el papado. Esa es la iglesia católica romana. Desastre del individualismo. Recuerda una vez más, individualismo significa, protestantismo. debemos obedecer a Dios. De acuerdo con el dictado, de nuestra conciencia, en lugar, de obedecer a los hombres. Avancemos. Fíjense nuevamente. Este es el doctor loco ahí, el doctor muerte, en Canadá, que dijo esto. Un nuevo reporte, de Health Canada, dice, Centro de Salud de Canadá, dice que para detener el cambio climático, de dañar la salud pública, necesitamos derrocar, al capitalismo. La sociedad occidental, libertad y individualismo. La sociedad occidental, tal como la conocemos, la libertad, como una vez tuvimos, y el individualismo. No voy a decir que una vez tuvimos eso, porque el espíritu del protestantismo, el individualismo, debe vivir hoy. Debe continuar la protesta. Debe continuar, contra el papado. Ahora aquí está, hermanos y hermanas, el movimiento dominical, se ha estado abriendo camino, en la oscuridad. Se nos dice, llegará un momento, debido a las disque, calamidades del cambio climático. Debido a los disque, algunos, que no santifican el domingo, la gente, estará en libertad, para casarnos. ¿Por qué no nos estamos uniendo? A la mayoría, el nuevo orden mundial, o el colectivismo. Y ahora, te están diciendo, claramente, ¿qué es lo que viene? Escucha ahora, siguiente artículo, gobierno canadiense, revela, agenda anticapitalista, Health Canada, el sistema de salud de Canadá, exige, colectivismo, y, el fin al capitalismo, para luchar contra el cambio climático, el fin del capitalismo, recuerda eso. Tenemos el cambio climático, que tiene que ver, con la santidad del domingo, con adorar, y este es otro dios, un dios diferente, que es el Papa de Roma, un dios diferente, todo el mundo vagaba, tras la bestia. Y luego, tienes un ataque, en contra del capitalismo, el capitalismo nuevamente, ¿qué nos dio el capitalismo? Tú lo adivinaste, el protestantismo, individualismo, ahora, el capitalismo también, tiene que ver, con la economía, también con la comida, con la libertad, así como tener, tu propio negocio, o no, libertad, ¿qué es lo opuesto, al capitalismo? Bueno, sería comunismo, fascismo, socialismo, todos esos, cosas ahí, van en contra del capitalismo, y también van en contra, el individualismo, avancemos, fíjense en la pantalla, leemos, hay tres, dicen ellos, este es el, doctor loco, doctor muerte, fue lo que dijo en Canadá, dijo, hay tres valores fundamentales, en, sociedad occidental, y de hecho, en la sociedad global, que tienen que cambiar, ¿qué cosa? tienen que cambiar, recuerdan, el cambio climático, un valor occidental, tiene que ver con el crecimiento, espérate, pausa, un valor, que tiene que cambiar, tiene que tratar, sobre el crecimiento, ahora, no te dejes engañar, sobre la palabra, crecimiento, si lo están usando, en el sentido de materialismo, y cosas por el estilo, o riqueza, no, 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 crecimiento, eso también está abordando, el crecimiento de la población, que tiene que cambiar, el crecimiento de la población, sigamos, y el materialismo, el segundo valor central, es la libertad, y el individualismo, que tiene que volver, a ser enseñarse, porque el tipo de individualismo, que predican los liberales, es parte del problema, la libertad, es parte del problema, individualismo, es parte del problema, según ellos, dice, avanza el individuo, sobre el colectivo, conduce a una gran cantidad, de problemas, ellos dicen, y socava, el proceso colectivo, o hermanos y hermanas, esto vino, del doctor Muerte, en Canadá, ellos dijeron, no más protestantismo, así es como, lo estoy traduciendo, oh hermanos y hermanas, vamos a permitir, que nos atrevan, a adorar a Dios, de acuerdo con el dictado, de nuestra conciencia, y para continuar, la protesta contra el papado, les están diciendo, en este momento, que no queremos, que vivas, crecimiento, la población, hermanos y hermanas, locura, Apocalipsis, capítulo 17, también dice, que estos tienen una mente, un mismo propósito, y darán su poder, y fuerza a la bestia, y estamos viendo, que esto se está cumpliendo, hermanos y hermanas, colectivismo, individualismo, individualismo, fíjense en la pantalla, nuevamente, tienen un problema, con la libertad, con el individualismo, quieren que se unan, al nuevo orden mundial, avancemos, fíjate lo que leemos aquí, fíjense, esta declaración aquí, poderosa, poderosa declaración, de, el señor Jones, leemos, del sentinel americano, página 465, el cristianismo, escucha con atención ahora, se basa sobre que, el individualismo, el individualismo de quien, de Jesucristo, y cuando el individualismo, es repudiado, y dejado de lado, por la doctrina que exige, el sacrificio de unos pocos, eso es el colectivismo, por la supuesta bien, de los muchos, el cristianismo, es negado, no importa, que profesión se haga, por el supuesto bien, de los muchos, el cristianismo, es negado, una vez más, no importa, que profesión hagan, los que lo hacen, oh hermanos y hermanas, así que, cuál es la definición aquí, de individualismo, de nuevo, permítame leer eso, cristianismo se base, sobre que, el individualismo, y el individualismo de quien, el individualismo, de Jesucristo, así que, cuando te dicen aquí, que tienen un problema, con el individualismo, en base a lo que leemos, del sentinal americano, de Jones, ellos dicen que tienen un problema, con quien, con Jesucristo, por lo tanto, lo que dijo Pedro, cuando traten, de prohibirles, predicar y sanar, en el nombre de Jesucristo, recuerde, como se lo plantearon a Pedro, bueno, versículo 28, dijeron, que al caso, no, te dijimos directamente, que no debes, enseñar en este nombre, en nombre de Jesús, y aquí, has llenado a Jerusalén, con vuestra doctrina, y tienes la intención, de traer la sangre, de este hombre, sobre nosotros, y nuevamente, como dice la Biblia, Pedro les respondió, y a los apóstoles también, debemos obedecer a Dios, en lugar, que a los hombres, ellos dijeron, no, no hables, y enseñes, y sanes, en el nombre de Jesucristo, Pedro dijo, no, no, puedes matar este cuerpo, pero no puedes matar el alma, puedes perseguir este cuerpo, pero nuestra conciencia, no la cederemos, no obedeceremos esto, nuestro individualismo, continuará, Martín Lutero dijo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, aquí estoy, un hombre de nuevo, un solo hombre, contra la multitud, Elías, un hombre, contra toda una nación, Juan el Bautista, en el desierto, necesitamos el espíritu, del protestantismo, una vez más, porque la agenda, es la despoblación, aquí está la solución, la población legal, pronostica, que casi 70%, de menos americanos, a partir del año 2025, ahí está hermanos y hermanos, mucho menos, más pocos americanos, a partir del 2025, ahora, ¿por qué? a partir del 2025, ¿recuerdas? recuerda, Apocalipsis capítulo 18-23, dice, que a través de tus hechicerías, fueron todas las naciones engañadas, las hechicerías de Babilonia, la administración, de drogas de Babilonia, la hechicería Babilonia, que entró, en el 2020, como resultado, de, esa cosa, del 2020, y algún, loco dijo, que aquellos que tomaron hechicería, babilónica, tendrán, de dos a cinco años, y eso nos llevará, al año 2025, y que están diciendo, en este momento, una vez más, ellos dijeron, del Gateway Pondy, abril 25-2022, el pronóstico legal, de despoblación, ve que casi, va a haber 70% menos americanos, a partir del 2025, esta es, el pronóstico de población, de casi 70% menos, americanos, se está comenzando a ver profético, todas las políticas globalistas, en los últimos tres años, están conduciendo, hacia una cosa, ¿cuál es esa una cosa? despoblación masiva, sí, quieren matarnos, pronóstico legal, en el 2014, una disminución masiva, de población mundial, hasta el año 2025, especialmente, en los países occidentales, así que eso salió, originalmente, en el 2014, al caso, ellos sabían, que algo se avecinaba, como la crisis del TIT, continuamos, el artículo aquí, si los cálculos, del acuerdo, resultaron ser, incluso cercanos, a precisos, los lugares, más inseguros, para vivir, en los próximos, tres años, será, los Estados Unidos, Canadá, y el Reino Unido, seguido por Alemania, Australia, y el resto, de las naciones, europeas, este pronóstico, de despoblación, fue tan comprovertido, que mostró, reducciones de población, del 68.5%, en América, desde 2017, esos niveles, entre 25, y 70%, para casi, todos los países, de Europa Occidental, que el estudio, desapareció, misteriosamente, del sitio web, en marzo, cuando fue eso, marzo 2021, recuerden, marzo, 2021, aún estábamos, en medio, del engaño, babilónico, de, el engaño, de Babilonia, de la crisis del TIT, y por qué, lo eliminaron, porque ellos sabían, que estaba pasando, esto fue al principio, o al menos, hacia el principio, o se acerca, al principio, de la hechicería, babilónica, que muchos, estaban tomando, y muchos, estaban cayendo, como moscas, por eso, es que ese pronóstico, desapareció, milagrosamente, oh hermanos y hermanas, Apocalipsis, capítulo 6, se escribe, cuando vino, el cuarto caballo, y el jinete, entró en escena, que representaba, el papado, la muerte siguió, el hambre siguió, la despoblación siguió, individualismo, durante la edad media, fue algo, que estaba prohibido, y la edad oscura, está aquí de nuevo, hermanos y hermanas, están aquí otra vez, si, escucha ahora, lo que esto dice, hablando de despoblación, la segunda guerra mundial, se va a administrar, un racionamiento de comida, es necesario, para combatir, el cambio climático, académicos afirman, en un nuevo documento, los gobiernos, deberían, considerar, imponer políticas, de racionamiento, al estilo, de la segunda guerra mundial, en bienes como, comida, al caso eso, no está sucediendo ya, dice combustible, y ropa, para combatir, el cambio climático, argumentamos que, el racionamiento, podría ayudar a los estados, a reducir, esa es la palabra, nuevamente, reducir, la población, dice emisiones, de forma rápida, y los gobiernos, podrían racionar, varios bienes, tales como, gasolina, la energía doméstica, e incluso la carne, o ropa, limitando el número, de vuelos, de larga distancia, que una persona, puede hacer, en un año, o la cantidad, de gasolina, que uno puede comprar, en un mes, y casi todo, lo que leímos aquí, y este artículo, surgió, hace dos meses, casi todo, lo que, habíamos leído aquí, está ocurriendo, ahora mismo, bajo el paraguas, para combatir, el cambio climático, alimentos, reducir, el consumo de alimentos, razonamiento, racionando alimentos, matando a más personas, bueno, este es el motivo, la razón, por la que, leímos la última vez, de Brett Borg, dice, la ciudad de Nueva York, para rastrear, el consumo de alimentos, en las casas, para luchar, contra el cambio climático, en otras palabras, hermanos y hermanas, la ciudad de Nueva York, para empezar, va a comenzar, a despoblar, sus ciudadanos, sus áreas, su ciudad, para combatir, el cambio climático, como dije, pronto, y muy muy pronto, debido, a todas las, supuestas medidas, medidas draconias, medidas de la edad media, que han estado, implementando, pero aún así, porque las personas, fueron creadas, fiel y maravillosamente, porque muchos, todavía están vivos hoy, incluso después, de tomar, la hechicería babilónica, pronto, y muy muy pronto, bajo el paraguas, de combatir el cambio climático, ellos van a estar tocando, tu puerta, diciendo, escucha, hemos realizado, un estudio aquí, en este área, en particular, es por eso, que presionan por, ciudades de 15 minutos, hemos realizado, un estudio, en este área, en particular, y el estudio dice, que esta área, en particular, tiene demasiadas, emisiones de dióxido, que contaminan, el planeta, y que causan, el cambio climático, así que es, que por lo tanto, ahora les pedimos, a algunos de ustedes, que se ofrezcan, como voluntarios, para morir, si, pronto, y muy muy pronto, recuerda, recuerda, porque la iniquidad, abundará, Cristo dice, el amor de muchos, se enfriará, Mateo 24, para combatir, el cambio climático, necesitamos reducir, la emisión de carbono, y al decir eso, eso realmente significa, reducir la población, para controlar la población, estamos siendo rodeados, de cada lado, y, la ciudad de Nueva York, continuó diciendo aquí, que atacaremos, elecciones de alimentos, con nuestra batalla, contra el cambio climático, la oficina, de justicia climática, y ambiental del alcalde, publicó, un nuevo gráfico, en el inventario anual, de gases de efecto invernadero, de la ciudad, que rastrea públicamente, hace que, rastrea, la huella, de carbono, de la cantidad de alimentos, que come, creado por el consumo, de alimentos, de un hogar, 20% de la emisión, de los gases de efecto invernadero, de la ciudad, provienen, de los alimentos consumidos, por los hogares, según el alcalde, los alimentos, se califican, como el tercero mayor, contribuyente, de emisiones de carbono, después de los edificios, y transporte, ahora, fíjense nuevamente, trabajo, transporte, comido, comida, quieren quitar todas esas cosas, que es lo que quedará, bueno, no habrá más gente, y ellos están diciendo, todas esas mentiras, y engaños, al igual que, o debería decir, como segunda, de tercero licencia, describe el engaño ahí, te están diciendo, todas esas cosas, con una sonrisa, en sus rostros, y mientras mostran, que se preocupan por ti, de quién es esta agenda, quién está detrás de esto, de quién es esta economía, quién realmente, quiere acabar, con el individualismo, y el capitalismo, e introducir, esta economía socialista, que destruye las almas, ahora, aquí es donde nosotros, entramos hermanos y hermanas, en un momento como esto, se nos dijo, que clamemos en voz alta, y expongamos, a Babilonia, y expongamos, a la Babilonia moderna, el papado, él es, ellos están, detrás de esta locura, bueno, ahí está, como dice el Papa, el Papa pide, a una cultura, de desperdicio, y indiferencia, dijo que el mundo, necesita nuevos modelos económicos, que respetan, la dignidad humana, y protegen, la creación, protege a la creación, no hermanos y hermanas, y por qué motivo, como dice, al final, para el bien común, no protege, a la creación, no promueve, y respeta, la dignidad humana, no, es todo lo contrario, destruye a los humanos, destruye, la creación, y están haciendo todo eso, por qué, por el bien común, lo que significa, la ley dominical, y quieren, como esto dice aquí, que coman los insectos, para salvar el planeta, para comer los insectos, al caso, no es el momento, ahora mismo, como Daniel y sus amigos, Daniel capítulo 1, ellos muestran, el espíritu, del individualismo, mientras que todos, cayeron, en el colectivismo, ellos dijeron, no, no contaminaremos, nuestro cuerpo, debemos, obedecer a Dios, antes que a los hombres, porque nuestros cuerpos, son el templo, del Espíritu Santo, y como la Biblia, también nos dice, una vez más, les ruego, pues, hermanos, en un momento como este, que presenten su cuerpo, como sacrificio vivo, Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 1, como sacrificio vivo, totalmente aceptable, a Dios, que es su razonable servicio, manténganse firmes, por Jesucristo, en estos últimos días, escucha ahora, ningún hombre, puede servir a Dios, sin unirse contra sí mismo, hombres malvados, y ángeles malvados, espíritus malvados, espíritus malagno, serán puestos, sobre la pista de cada alma, que busca unirse, a las filas de Cristo, recuerda, las filas de Cristo, eso también se refiere, al individualismo, porque Satanás desea, recuperar la presa, arrebatada de su mano, hombres malos, se entregarán a creer, fuertes engaños, para que puedan ser condenados, estos hombres, se pondrán el manto, de la sinceridad, y engañarán, si es posible, a los mismos electos, ellos han puesto de hecho, la prenda de la sensibilidad, queremos hacer esto, para entre comillas, salvar el planeta, ahora, si te fijas en la pantalla, al lado izquierda, o eso sería, a su derecha, pero a nuestra izquierda, del alcalde ahí, de la ciudad de Nueva York, hay un chef, ¿a qué te recuerda eso? cuando vi esa imagen, me recordó, de el tiempo, de la crisis de, cuando esos políticos, te lavaron el cerebro, acerca de quedarte, en tu chan, durante 15 días, y tenían a los médicos, parado junto a ellos, ahora, ¿qué tienen? los chefs, comida, ¿correcto? comida, chef, cuando veas un chef, piensas en comida, piensas en cocinar, ¿correcto? chef, tienen el menú para ti, el nuevo menú, pero una vez más, tenemos que seguir con el menú, que Dios nos ha dado, no contamines tu cuerpo, mantengámonos firmes, con el individualismo, y continuemos con la protesta, hasta que Jesús regresa, observa la siguiente cita aquí, otra cita poderosa, exponiendo a Roma, la iglesia de Roma, como una organización, nunca ha tolerado, el individualismo, entre sus miembros, ella afirma, una vez, afirmó una vez, y negó, la conciencia individual, en tanto que la conciencia, siempre debe guardarse, en la dogma, y la dirección de la institución, la institución ahí, será la iglesia católica romana, entonces, quien está detrás de este ataque, contra el individualismo, como esto dice aquí, la iglesia de Roma, tremendo, como una organización, dice, nunca ha tolerado, el individualismo, entre sus miembros, entonces, cuando leemos, sobre esto aquí, el reporte de Canadá, de valores fundamentales, dice que la libertad, y el individualismo, deben de, re enseñarse, para luchar contra el cambio climático, deben de, ser entregados, renunciados, así que aquí está la batalla que tenemos, el individualismo, versus el colectivismo, en otras palabras, cual Dios, vas a servir, nuevamente, como Josué dijo, no sé, qué vas a hacer, pero, este es el tiempo, que debemos tener, ese espíritu, nuevamente, el espíritu de Josué, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor, el espíritu de Daniel, cuando, fue atrapado, orando a su Dios, como lo había hecho, tantas veces santo, en vez del rey Darío, él continuó, a orar, a su Dios, sin importar las consecuencias, él dejó las consecuencias, con su Dios, él honró a su Dios, y luego, qué pasó, después de que fue arrojado, al foso de los leones, al caso su Dios, no lo honró a él, al caso Jehová nuestro Dios, no lo honró a él, si hermanos y hermanas, quieres ver el poder de Dios, permite entonces, permítelos a ellos, que te echen, en el foso de los leones, no violes tu conciencia, en este momento, debemos, como dice Pedro, obedecer a Dios, antes que al hombre, tengamos una palabra de oración, nuestro amado, Padre Dios, que estás en el cielo, gracias Padre, que nosotros de hecho, tenemos esta esperanza, que arde, en nuestro corazón, en la esperanza, de la venida, del Señor, y porque, tenemos, esta esperanza, debemos también, tener la audacia, y el valor, para mantenernos firmo, en estos últimos días, para mostrar, el espíritu, del verdadero protestantismo, para llamar a un pueblo, fuera de este engaño, de, fuera de Babilonia, y para prepararnos, para encontrarnos, con Jesús, cuando el venga, en las nubes de gloria, Padre, pedimos perdón, de todos nuestros pecados, ayúdanos Señor, para seguirte a ti, a donde quiera, que nos lleves, perdónanos, que hemos estado, holgacionando, o gasoneando, en hacer, lo que nos has llamado a hacer, y ahora la batalla, está frente a nosotros, la batalla, está frente a nosotros, y tú, nos estás llamando, en este momento, para recoger, la armadura, de Jesucristo, para recoger, la justicia, para alcanzar, la justicia, de Jesucristo, para ponernos, sus vestiduras, en este momento, y para mostrarle al mundo, que de hecho, Jesús vive, como la canción dice, yo sirvo, a un salvador resucitado, que está, en el mundo hoy, yo sé, que él vive, sin importar, lo que el hombre diga, ayúdanos Padre, en este, momento, en el tiempo, para glorificar, tu nombre, y tu nombre solo, hasta que tu hijo, y todo el cielo, vengan a rescatarnos, perdónanos, de todos nuestros pecados, oramos, en el nombre de Jesús, amén, oren por mi hermanos, oren por este ministerio, un saludo, al hermano Otoniel, en Puerto Rico, alerta, adventista, atalaya, despierta, que la protesta, continúa,